¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. Y bueno, como veis en el título del vídeo ya os traigo mi review de los productos que me mandaron Elisabeca. He tardado un poquito más de lo que esperaba, pero bueno. Por Instagram os estoy dejando sobre todo, creo que de las mascarillas, de tres de las mascarillas que me mandaron, ¿vale? Y de los productos en sí no os he hecho review, pero bueno, cuando suba el vídeo subiré también fotito y os comentaré por allí pues cuál ha sido mi opinión, para las que me sigáis en Instagram o lo que sea. Así que nada, que voy a empezar a hacer ya mi review de cada producto que me enviaron los de Elisabeca esta segunda vez. En primer lugar os voy a enseñar la bruma facial, que es esta de aquí, ¿vale? Me guardé la cajita y ya la tiraré. Que es la Gel Pore Water Up Peptid EGF Mist One Bottom, ¿vale? Esta de aquí. Y bueno, deciros que la bruma es lo que menos he usado de todo, ¿vale? Es verdad que sí que lo he usado alguna vez, me he obligado, pero esto me ha servido para darme cuenta que yo y las brumas no nos vamos a llevar bien. No sé, es como esa cosa que se me olvida, la llevaba siempre en el bolso, pero no sé deciros que es que eso. Apenas la he usado, de hecho yo me iba a comprar una de Tony Moly y dije, bueno, me van a mandar Elisabeca una y digo, pues voy a esperarme antes de comprármela. Pero bueno, os voy a hablar un poquito de ella y deciros que eso, que me ha servido para llegar a la conclusión de que yo no voy a tener brumas faciales. Tengo brumas para el maquillaje, como para fijar el maquillaje, que eso sí que lo utilizo más, que aún así tampoco es algo que utilice a diario, pero bueno. Voy a comentar que, bueno, Elisabeca dice que es un producto que han sacado nuevo, es, pues eso, para todo tipo de pieles, la bruma. Contiene 150 mililitros y bueno, es una bruma que viene con el formato spray, que bueno, ya no sé si os lo enseñé, ¿vale? Que viene con este tipo de spray, que quizá de las brumas es el que menos me guste, mirad. Es como muy... bueno, a ver si creo aquí una neblina que no me veis nada. Pero bueno, es como un spray muy de... que saca así como demasiado producto, no sé. He visto otro tipo de brumas que son más tipo nube, que digo yo, y ese formato me ha gustado... me ha gustado más que este. Entonces eso, como aspecto negativo no me gusta el formato ese. Pero bueno, dice que es para todo tipo de pieles y que... ¿Qué más? Que se puede dar por el día, por la tarde, por la noche, todo el día, ¿vale? Y que eso, que su uso es como variable para... o aceptable a todo el día. ¿Qué más? Bueno, dice que es una bruma que hidrata, que ilumina la piel... Y pues es un momento... ¡Uh! Estoy viendo pasar un avión gigante. Bueno, lo que os decía, que es una bruma que es hidratante, ilumina y la puedes usar en cualquier lugar y en cualquier momento. Pues yo para eso me la llevaba en el bolso, que no la utilizará apenas. ¿Y qué más? Que va muy bien para pieles sensibles, ¿vale? Y... Pues eso, que es hidratante, nutritiva, suaviza la piel, la ilumina... Y está, digamos, compuesta por... Aquí un ingrediente que no sé lo que es. Ya os lo pondré si me acuerdo. Agua de la flor de rosa, colágeno, aceite de algas, humectantes, ¿vale? Eso es un poquito lo que comenta. Lleva adenosina, niacinamina... Y que lleva también componentes para blanquear la piel, tratamiento antiarrugas... Bueno, pues la verdad que es bastante completa. Yo con lo del tema de que llevaba GF y pétidos, llegué a la conclusión de que era anti-edad. Y bueno, pues deciros que es un producto que yo considero que puede estar bien para las personas que les gusten las brumas faciales. Pero para mí no, porque... Bueno, pues eso es lo que os digo. El formato de spray, pues como que no me ha terminado de convencer y yo me olvido de darme bruma. Voy a enseñaros la hidratación que me mandaron para el rostro, ¿vale? Que era aquí la cajita y aquí el botecito. Es la Aqua Hyaluronic Acid Water Drop Cream, ¿vale? Entonces, bueno, deciros que... Esta cremita hidratante sí que la estoy usando todos los días. La he probado todos los días. De hecho, ahí... No sé si lo veréis. Bueno, tiene ahí bastante agujerillo. Y deciros que es una cremita, ¿vale? Tiene este tipo de textura. Dejad el tapón. Y es bastante... Como acuosa, ¿vale? No sé. Es como muy, muy, muy ligerita. Me hidrataba muy bien la piel. Pero, bueno, aquí... Es que creo que lo enseñé la otra vez y no se ve. ¿Vale? Se ven como gotitas de agua. Es como que se activará la cremita y... Y con el contacto en la piel y se hacen como gotitas de agua. Entonces, deciros que esta tiene... Me gusta más el formato que las otras que me mandaron, ¿vale? Porque son 50 mililitros y no recuerdo mal. Entonces, bueno. Deciros que esta crema... Hablan, pues que comentan que es aclarante de manchas. Antiharrugas. No sé qué nivel de antiharrugas tendrá esto. La verdad que no. Porque llevará ácido hialurónico. Pero tampoco considero yo que pueda ser un tratamiento antiarrugas muy potente. Y que incluye, pues, una alta hidratación, lleva ácido hialurónico, ginseng rojo... Ingredientes que ayudan también, pues a lo que es... Pues eso. Ingredientes que ayudan a hidratar la piel. Que también es para todo tipo de pieles. Especialmente para las secas. Y... Bueno, pone para las pieles secas y para las pieles grasas. Que es una textura así como muy ligerita. Y eso. Bueno, yo creo que esto para una piel seca no es. Quizá para una piel grasa deshidratada, sí. Quizá es lo que quieren decir ellos, ¿vale? Sí, porque esto para una piel seca se le queda cortísimo en hidratación. O sea, es como que es una textura súper, súper, súper ligera. Entonces, considero que para una piel mixta o grasa deshidratada, como puede ser la mía. Que la mía es mixta con tendencia a deshidratarse. Va muy bien porque la estoy utilizando ahora en época de frío. Y me está hidratando muy bien la piel. A pesar de tener esa textura como más acuosa. Y no sé, que parece como que no te estás dando nada. Quizá para una persona que le guste me aplico crema, pero que no quiero que se me quede la piel con esa sensación cremosa, untuosa. Pues para ese tipo de pieles les va a gustar. Y bueno, deciros que a mí me ha gustado, ¿vale? Quizá el único inconveniente que le veo, porque por ejemplo lo que os he dicho, la cantidad me parece algo súper positivo. La cantidad de producto que lleva, porque es que 200 mililitros que llevan las otras me parece algo descomunal. De hecho, creo que las están reformulando y haciéndolas en tarritos más pequeños. Ah, inconveniente. Yo creo que el único inconveniente que le veo a esta crema es que tarda mucho en absorberse. Hay que estar como mucho rato trabajándosela en el rostro hasta que la piel la absorbe del todo. Entonces quizá eso es lo que menos me gusta, porque yo que me doy 20 mil millones de pasos, me gusta trabajarme las cremas, mi serum, tónico, demás. Pero tampoco que tenga que estar media hora ahí esperando. Entonces bueno, esta sí que me ha gustado. De hecho, lo que os digo, es la que estoy utilizando ahora todos los días y que la seguiré utilizando hasta que la gaste, vamos. Bueno, para os enseñaros mascarillas. Me enviaron esta de aquí, que bueno, veis que no la he probado, porque esta ya la había probado antes. Y no he tenido tiempo de volver a utilizarla para ver si la forma que hice estaba bien, pero he llegado a la conclusión que sí, por vídeos que he visto de otras chicas. Entonces bueno, esta era la Pore Solution, de la línea Super Elastic Mask Pack. Y deciros que esta mascarilla me gustó mucho, ¿vale? Era rollo purificante, eliminaba bien lo que es la grasita y venían en tres pasos. El primero era una limpiadora, el segundo era un serum y el último paso, yo como una ampolla, por decirlo de una manera, y el último paso la mascarilla, ¿vale? Entonces deciros eso, que a ver cuándo la puedo volver a probar, pero vamos, yo juraría que la utilice bien por todos los vídeos y reviews que he visto. Deciros que la espuma me gustaba muchísimo, era bastante densita. Y la mascarilla es verdad que luego necesité hidratación, pero una mascarilla así, pues para mí, en mi caso, quitarme de vez en cuando, es este, es un poquito de grasa o hacerme un poquito más a modo de limpieza, me gusta mucho. Las mascarillas os digo que prácticamente la mayoría me han gustado todas. Vamos a enseñaros esta, la Waterlock Hydrogel Melting Mask. Entonces deciros que esta mascarilla, bueno, es de hidrogel y comenta que, bueno, se puede utilizar antes de irte a dormir, que lo que hace es reparar un poquito la piel, la barrera protectora, que es para todo tipo de pieles, especialmente para las secas. A mí me ha gustado mucho, lo que digo, yo creo que es más bien para pieles deshidratadas, no seca, seca, seca como la mojama. Y bueno, dice que tiene componentes, bueno, tiene plantas, que, componentes de plantas que aportan hidratación, tiene también colágeno, aporta luminosidad, tiene ingredientes activos que, digamos, que potencian la absorción del producto y, pues eso, que potencian la nutrición de queso, que hay que dejársela con la piel limpia 20-30 minutos. La otra no os he comentado, pero lo mismo era, por ahí el estilo, el tiempo, vamos. No, esta era un poquito menos, 10-20 minutos. Estas son 10-20 minutos la mascarilla y esta 20-30. Y deciros que esta me ha gustado muchísimo, ya no solo porque sea de hidrogel, sino porque es que es una pasada. Esta en hidratación, me hidrató súper bien la piel, increíble. Con esta, vamos, repetiría, seguro. De aquí, que son de la misma línea, de la línea Ringer, Power Ringer, perdón, sí, las dos. Parece que aquí ortopédica, por Dios. Entonces, bueno, voy a hablaros primero de la Vita Deep, ya me saldrá, Vita Deep Power Ringer, ¿vale? Que esta es una mascarilla que, bueno, comentan que está enriquecida con agua, lo que hace es nutrir la piel, darle luminosidad y eso, básicamente. Entonces, bueno, deciros que esta me gustó muchísimo. Es una mascarilla de algodón, yo me la dejé como 20-30 minutitos, más o menos. Si no recuerdo mal, era, bueno, 15-20 minutos pone, yo me la dejé 20-30, no recuerdo la mínima. Y deciros que esta me gustó muchísimo, ¿vale? Y la de Ginseng, que esta es la Red Ginseng Deep Power Ringer. Esta me gustó un poquito menos, ¿vale? De hecho, me mandaron la de la Vita Deep como de extra, porque yo pensaba que solo me iba a llegar esta. Y bueno, deciros que pone que esta lleva tratamiento antiarrugas, blanqueante, que tiene esa doble función, blanqueante y antiarrugas. Y que, bueno, que es para una piel que necesite nutrición, vitalidad, que requiera un tratamiento antiarrugas, anti manchas. Y bueno, que también aporta luminosidad. Esta me gustó menos que la otra, ¿vale? Porque a pesar de igual ser un poquito parecidas, ¿vale? La otra es como más de vitalidad, luminosidad e hidratación. Y esta es de hidratación también, luminosidad, pero más antiarrugas y anti manchas. Deciros que esta me hidrató menos la piel, ¿vale? Me la dejé el mismo tiempo, aquí pone 15-20, pero yo me la dejé un poquito más. Y eso, deciros que esta me gustó un poquito menos, me dejó la piel como un poquito más... No me hidrato lo suficiente, por decirlo de una manera, ¿vale? Entonces, eso, la verdad que para ser una línea de mascarillas que es súper variada, que hay como 10 tipos de mascarillas, que me parece que están bastante bien. Y eso, si tuviera que quedarme solo con una de las dos, me quedaba sin duda alguna con la de Vitaly. Y bueno, ya por ultimísima, os enseño las pegatinas de uñas que me regalaron. Bueno, sí, que me los enviaron nada más así sin pensar, que yo tampoco lo sabía. Deciros que he probado a ponerme una y me quedan gigantes. O sea, gigantes. Ahí veis la que falta. No os enseñe mis uñas porque están estropeadísimas. Entonces, me parecen muy monos, muy tal, no es mi estilo, ¿vale? Además, las otras, las del otro review que hice, no sabía para qué, no sabía cómo se utilizaban. Y estas directamente eran como unas pegatinas. Pero no sé, es que yo no sé qué tipo de uñas se piensan que tengo. Porque esto es como gigante. Entonces, no es mi estilo, me intenté poner una. Además, se quedaban bastante bien pegaditas, ¿vale? Pero, pero nada, esto a mí no me ha gustado. Del tema uñas, yo soy muy clásica. A mí me sacáis de los esmaltes y ya no salgo de ahí. Y bueno, antes de terminar el vídeo, comentaros que Elisabeca tiene como una especie de sistema para que vosotras, pues si por ejemplo, compráis en alguna página que no sea lo oficial o página que no sea, pues eso, oficial, que os digan a ciencia cierta que es producto original. Elisabeca tiene como estos códigos, no sé cómo se llaman. Este tipo de código, ¿vale? Que lo tenéis aquí, en las cajitas, ¿vale? En las mascarillas también lo lleva, ¿vale? Es ese de ahí. Es un código que podéis escanear con la típica aplicación de, digamos, escanear códigos de los móviles. Y os dice si este producto es original o no, ¿vale? Entonces es algo que está súper, podéis comprobar, eso, si el producto que os han mandado es el original o si es una copia, ¿vale? Entonces eso, punto positivo para Elisabeca. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mi review. Lo que os comento, si os apetece, os voy a dejar los enlaces que me dieron ellos, obviamente, para, digamos, a cada producto. Os voy a dejar mi cuenta de Instagram, las fotitos que subí. Si nos hace muy largo el vídeo, las meteré, que yo creo que no voy a poder, pero bueno. Si no, os dejo al lado de cada producto. También la foto que me hice para que veáis cómo es la mascarilla, porque hay algunas, por ejemplo, las de la línea, ya me saldrá, Power Ringer, las del algodón. Me quedan extremadamente grandes. No sé, es mi cara, lo sé, porque a las coreanas les queda perfecto. Pero, pero bueno. Y nada, comentaros que podéis darle deditos arriba si os ha gustado, suscribiros al canal, comentadme lo que queráis. Y nada, que nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto.